Hola Mariscal, ¿qué tal estás? Y Mariscal, Mariscal, Mariscal Mis cojones son un festival El crono, el crono, el crono Ya empezó el partido Bueno, ya vamos 10 segundos por detrás ya A ver, el año pasado, acuérdame chavales Que fui ahí a Las Palmas Y la gente Va, no nos metáis muchos, no sé qué, no sé cuánto Ya, ya Llegó Pedri, clinklan Y este año ya me escribió Cristian, que es un chaval que conocí allí Que me regaló la camiseta de Las Palmas el año pasado Que estuvimos tomando algo y eso Y escribió, ¿qué? ¿Hoy cenaré? ¿O guardaré espacio para apoyar a Serbia? Y me dijo, no seas zorro, que el año pasado Hicisteis lo mismo, ibais ahí de tapadinos Y dice, no, no, este año estamos peor Vale, vale, vale Es que esto de dar el balón de cara A Mariño, para que despeje con la zurda Yo, es que ya para que hagan un manual De instrucciones de esto ¿Qué haces, chaval? ¿Pero qué haces, chaval? Mira que pase Me cago en la puta que lo parió ¿Qué haces, chaval? No dan puto pase, chaval Puta madre No dan puto pase bien, este chaval Me jodas Estás solo, tiene todo el tiempo del mundo 20.000 jugadores para dala Y dale al rivalo Es que no... Pa' encima tomar por culo el balón Pase, este chaval no sabe, pasala Dios No sabe, no sabe, pasala Es que no hay en huevo Lo que va a dejar mi juego Dios, pues ya tuvo 10 años para aprender, eh Ya, pero no hay en huevo Javi, el juego no sabe, pasala Me pongo a organizar Que la corte y que la del que... Joder, Javi, el juego La madre que lo parió Para atrás, hombre ¡Cajo en la puta que lo parió! Dala de cara, hombre Intenta dala de cara, joder Ahora mismo votamos terceros Bueno, hombre Poco a poco Vamos, Servio Penalti, penalti, penalti Penalti, sí, señor Regateó al portero, chaval Y tarjeta Y tarjeta Regateó al portero, chaval ¿Y dónde está la tarjeta? ¿Y dónde está la tarjeta? Tiene que sacarla, hombre Tal cuando lo diga el bar ¡Vamos, hay penaldo! ¡Hay penaldo! ¡Vaya pase de mano, eh! Oye, solo bien yuca, eh Nos reventó al portero, po Debería soltarme un bombazo Y partirle un dos ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Va, Servio, va, por Dios Te lo hicieron Pero mételo, por Dios ¿No la saca? Igual Va, va, Servio, por favor Enchúfalo, eh Déjalo, déjalo, va Que estos Servios balcánicos van así Va, 23, va ¡Vamos! Oye, tíralo de puta madre, eh Tíralo muy bien, chaval Le cañó al portero Va, le cañó a ti también ¡Vale! Pero yo no me fío Tengo motivo ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Come on! ¡Come on! Y ya os dijimos Que hoy Para cenar ¡Se cenaba Rabo Servio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Servio el Dic! ¡Bum! Mira qué fácil, pa Mira qué fácil Escucha, mira ¡Plas! Venga ¡Venga! ¡Rabo Servio for everybody! ¡Everybody! ¡Rabo Servio! ¡Everybody! ¡Rabo Servio! Y diuca, diuca, diuca Mis cojones con peluca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Let's go, bitches! Elopi Mañana jugamos contra el Oviedo Mañana soy de la Almería No, bueno En verdad Interésame que gane el Oviedo Mañana Pero bueno Voy con el Almería Ya habrá tiempo Que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olé, olé! ¡Madre mía! ¡Qué escándalo, Manu! ¡Madre mía! ¡Qué escándalo, Manu! ¡Saludame al mariscal! ¿Estás ahí el mariscal? Para mañana habrá que ir con Oviedo ¿Vas con Oviedo mañana, pa? Ahora mismo, delante de 300 personas ¿Reconoces que mañana aquí es que gane el Oviedo? Por supuesto Ahí lo tenéis Siempre hubo clases, chavales Siempre hubo clases Mariscal falso, ¿qué haces, Mariscal? No jodas, Mariscal, por Dios Mariscal, ¿qué merendaste? ¿Te sentó temal? Este es tu ídolo apoyando al Oviedo Vas de tapao Uf Nada, ya tienes Eres el ídolo del chat y ahora mismo ya Hombre, de mano voy con Oviedo Luego si el partido se tuerce Madre mía Hombre, yo prefiero para nosotros Quienes mejor que gane el Oviedo Para nosotros sí, eso sí Mariscal te quiere gente del Tartiere Menuda decepción, Mariscal En verdad es justo y necesario Oh, gran padre, Mariscal Que gane el Oviedo mañana No hay que sea justo o necesario Y hay que para los intereses del Sporting Yo creo que no pierda Que vaya como cumple, ¿no? ¿Eh? Sí Sí, sí No, y arriba y abajo, ¿eh? Vaya como está cumpliendo, escucha Va a tenerlo el otro crudo No, el que lo va a tener crudo y molinero ¿Cómo que molinero? ¿Dónde está molinero? ¡Ja, ja, ja! Deja a molinero para allá Va a volver ahora en enero Que sí, oh, que va a volver Ya verás Vanada y la baja Marvaliente para atraer a molinero Buenísima Vaya pase, chaval Venga, Servio ¡Vamos! Fuera juego ¿Fuera juego de qué, chaval? Mira que bien lo había hecho, chaval Venga ya, tío No, no, fuera juego Los cojones, chaval Sí, he gol He gol He gol, he gol ¿Es tu he gol? He gol, he gol He gol, he gol Se mama, se mama He gol, tiene que... He gol O sea, he gol Y imposible que se ha anulado ese gol No, no, he gol, he gol Venga, agarra el balón y pa'l medio Venga No, no, es que he gol He gol, he gol He gol, chavales, he gol Hombre, no sé lo que la línea Del campo temal El tema de la línea del campo Sí Pero entonces están arreglados He gol, he gol Oh, un diola Que bien lo hizo, chaval Tiene que ser gol Tiene que ser gol, chavales Tiene que ser gol O sea, no me vale otra historia, no Tiene que ser gol ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Olé! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Doblete del Serviu Hat-trick ¿Para qué te...? De Pedro Vaya pase ¿Pedro o Grajera? Grajera Igual fue Grajera, eh ¡Plas! Oye, eso es la puta madre, tú No lo celebra No lo celebra Porque vio al banderí levantado Ah, bueno, ya Mira, mira Cómo miró, tú Ahí tocó al portero, eh Voy a Grajera, Mario Vaya pase ¡Vaya pase, chaval! ¡Vamos! ¡Ojo el tren del hype, chavales! ¡Yuca, yuca, yuca! ¡Mis cojones con peluca! ¡Cuidado, tren del hype, chavales! Oye, Mariscal, ya es nuestro Dios Vamos a hacerte una iglesia Con tu foto gigante Con tus manos rezando Y con la oración al lado Con la gran polla seria Y el escudo del Sporting Y el opi por ahí en pequeño Una capilla mariscalista Si quieres poner ahí el nombre A un chigre o algo Vale A un chigre, eh Chigre el Mariscal Exactamente En un pueblo, eh Un pueblo que se llame Mariscal Con un chigre que se llame Poyacervia Y una academia de fútbol Que sea real el opiscal Solo falta el puticlub Y pongáis como pongáis Tien que haberlo Se acabó ¡Hostia! ¿Qué pasa con los feos, joder? ¡Uff! No me gusta nada esto, joder Que no estamos pasando por ese medio campo ¡Hostia! Joder Sí, sí, están estirándose ahora Joder, nos están parando medio campo Y tenemos el central y el medio centro defensivo Con tarjeta Y nos atreven a entrar, joder Ya Y se quita a Javi Fuego Quites a Javi Fuego Metes a Pedro ahí Claro Bites a mano para el medio Y metes a Koumich o a... Claro, a Gaspi ¡Fuera! A la gol de las palmas Estaba visto ¡Me cago en la puta que lo parió! Estaba visto, macho Estaba visto Vaya fallo de defensa, macho ¡Vaya mierda de gol! ¡Mierda de gol! ¡Es que estaba visto! ¡Puta madre! Estaba visto ¡Puta madre! ¡No me toquen los cojones, chicos! ¡Puta madre! Marcador ¡No me jodas! ¡Puta mierda de gol! ¡Me cago en la puta! ¡Encuentras el balón solo dentro del área! ¡Tú! ¡Mira, eh! ¡Despeja! ¡Vaya despeja a Yuque y pegue ahí en la espalda a Borja! ¡Vaya mala suerte! ¡Me cago en la puta que lo parió! ¡Tomo que dispara a Buc! ¡Mira, mira! ¡Despeja Yuque y pegue ahí a Borja! ¡Puta y pan de despeja! ¡Mira! ¡Pega ahí a Borja y va pa'l medio! ¡Despeja a Yuque y pegue ahí a Borja en la espalda y va pa'l medio, macho! ¡Mira, mira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dos, dos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Listos! ¡Ya está! ¡A tomar por culo el partido! ¡Ya está! ¡A tomar por culo el partido! ¡En diez minutos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Cuando queréis, quitáis la caraja de encima! ¡Yo alucino! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ah, impresionante! Pues nada, 4-2, 5-2 acabará este partido, ya verás tú. Mira, en vez de salir la defensa... ¡Joder, Borja! ¡Joder, Borja! ¡No nos jodas! ¡Hay que salir esa defensa! ¡Joder! ¡Estamos metidos atrás! ¡Estamos cagaos atrás! ¡Hay que salir! ¡Estamos cagaínos! ¡El portero es que nos tiene que echar fuera! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hala! ¡En diez minutos nos dan la vuelta esto! ¡Nada, este partido lleva toles de perderse! ¡Ya te lo digo yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Este va a ir a tomar por culo! ¡Nada, no hay normal que te levanten un partido así 2-0, hombre! ¡De un 2-0 a un 2-2! ¡No hay normal, hombre! ¡Nada, no hay normal! ¡Joder! ¡Prepárate pa' eso, joder! ¡Prepárate pa' eso, joder! ¡Prepárate pa' eso, joder! ¡Tienes que prepárate pa' eso! ¡Tienes a Javi Fuego y a central con tarjeta! ¡Quita a Javi Fuego! ¡Va a meter a Pablo Pérez! ¡Encima no llega a los balones! ¡Va a meter a Pablo Pérez! ¡Pablo Pérez, no! ¡Ya verás! ¡Pedro fuera! Bueno, pues hace el cambio de puta madre, macho No siento que te ha tocado No te ha tocado, no Te he equivocado, eh No, te he equivocado ¡Cajo en Dios, rayos! ¡Cajo en Dios! ¡Cómo quites a Pedro! Te he equivocado Y Gaspi, los dos Doble cambio Pues no haceres cosas bien al... Espera, espera, espera Aitor, tocatelo con Pablo Quitó a Hitor por Gaspi Y a Pedro por Pablo No lo entiendo ¿Y qué ha dejado el juego en campo? ¿Y qué ha dejado el juego en campo? No sé No sé No sé No sé por qué quita a Pedro, chavales No lo sé No encuentro una explicación lógica A por qué quita a Pedro No lo entiendo ¡Grande Spursito! Gracias por el raideo, hermano Nada, estamos aquí con el Sporting Sufriendo como perros, chavales Hombre por hombre ¿Y que tiene a tres por la derecha ahora? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Nada Porque Pablo Pérez, en teoría, ya era antero Sí, pero ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Yuka ahora? ¿De media punta a Yuka? No, ya nada, eh No, no, ya no damos tres pases Veinte minutos sin dar tres pases ya Ir a acercarte al área ni te digo ¡Cago en la madre que lo parió! Amarilla para Yuka Amarilla para Yuka por protestar Tócate los cojones Tócate los cojones Es que ya falta, chaval Es que ya falta Me cago en la puta que te parió, chaval Es que ya falta Si lo empuja, joder Y amarilla para el Serbio Claro, es que el protesta está calentado Y el árbitro ya lo que ve Vale, madre mía, madre mía No salimos del campo, chaval Voy a tirar yo ¡Ay! ¡Muy rápido! ¡Qué bien lo hicieron ahora, eh ¡Cago en la puta! Me vio parar al portero Vaya ocasión, chaval Llega en el defensa, macho Tócala al defensa, chaval Tócala al defensa Tócala al defensa, rózala al defensa, chaval Vaya ocasión de gaspi ahora, tío Me cago en la puta, tío Joder, árbitrín, hermano Que están cosiéndonos a Manu García Joder ¿Qué haces, Pablo Pérez? ¡Me cago en la puta! ¿Qué mierda es eso? Falta ¡Páralu! 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 Es increíble Me cago en la puta que lo parió ¡Me cago en la puta que lo parió! Es increíble, macho ¿No sabes hacer y no ha faltado? Es increíble ¿No ves que va solo? Es increíble ¡Me trae un placaje, chaval! Me cago en la puta que lo parió Es increíble Me cago en la puta que lo parió Me cago en la puta que lo parió Y acabamos el partido, eh No notas, claro Bueno, el partido ya se hubiera acabado Bien, Gallego, fino ¡Puta que lo parió! Muy bien, Gallego ¡Puta que lo parió! ¡Puta mierda! Mira ¡Quinyesio! ¡Pero quinyesi que no hay quini agarralu! ¡Quinyeo! Javi Fuego Javi Fuego, ¿quién va? ¡Chaval, le hace un placaje que te expulsen! ¿Qué más da? ¿Quién va a ser? ¡Hostia! ¿Quién va a ser? ¡Puta madre! Tienes los huevos pelados Tú no vas a valver de lo que haces Cuando lo tienen que hacer, chaval ¡Cago en Dios la puta mierda! ¡Toques los cojones! ¡Cago en la puta que lo parió mierda! ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Puta mierda, chaval! Galleguin, amigo Hoy lo hiciste de puta madre, ¿eh? Hoy 10-10 Sí, hoy 10-10 Pierdes una mierda balón En el córner del balcón del área de ellos Y de una contra Plántense tesoros Vete a tomar por culo ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Chaval, le hace un placaje! ¡Mete ahí una patada! ¡Joder! ¡Cago en la puta que lo parió, chaval! Pues nada Pues nada Espectacular esto No fuiste capaz en todo el año A ir 0-2 al descanso ganando Y remóntente Cuando no te metieron ningún partido Si no me equivoco, más de un gol Y métete tres, ¿o? Las palmas, ¿o? Te han ganado, por Dios Te han hambre Se pagaron el álice, ¿eh? El equipo técnico, ¿eh? Este partido hubiera solucionado Con un cambio al descanso Quites a Javi Fuego al descanso Javi Fuego al pedro atrás Y un extremo rápido Y a pillados Porque ellos tienen que salir a la desesperada Claro Pero eso Venga, hombre Venga Eso solo lo vimos aquí nosotros dos Mira Espera, espera, espera Que todavía nos meten en el cuarto, ¿eh? Que no hay como Que las palmas se llaman de perder, de ganar Que el tema hay que más 2-0 al descanso ganando ¡Joder! Pero que se puede remontar cualquier equipo Los equipos tienen todo el derecho del mundo a remontar Porque tú tienes que ser el entrenador Y ver lo que está pasando Tienes el central Y el medio centro defensivo con tarjeta ¿Está? Centrales no tienes Pues por lo menos soluciona uno Plátano de Canarias para todos, chavales No queréis cenar Pues plátano de Canarias para todos En una ventana fue Pablo Pérez Yo no entiendo el cambio de Pablo Pérez por Pedro No, no, no lo entiendes ni tú ni nadie No lo entiendo Salvo que te le he sionado Pedro Para jugar pata a un alante, Rory Pero coño Esa ya era cuestión No supiste la ley Y mantienes a Javi Fuego Todo el punto partido ¡Pustia! Pablo Pérez Puta madre ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó esta mierda! ¡Se acabó! ¡Hala! Cogeis el charter Y pa' casa otra vez ¡Venga! Que ahí todavía son las 10 menos 10 Venga ¡Hala! Segunda parte pintada de cara Y tirando 3 puntos por la ventana ¡Ale! ¡Gracias! Y tirando 2 puntos por la ventana ¡También! ¡También! Y tirando 3 puntos por la ventana ¡Incípida! ¡Jeijos! ¡Solera! ¡También! ¡Bien! ¡Las!